A ver gente de YouTube, el día de hoy les traigo un tutorial acerca de SpliceSpro, SpliceStop Desktop, que es para poder controlar sus computadoras desde un móvil, este es un video que lo voy a dejar en la descripción, es como controlar tu PC desde Android, de un listo hecho pero más repartilizado de un listo de mi versión, acá les voy a dejar el link también en la descripción para que pueda descargarlo, de acuerdo, e instalarlo en tu computadora, de acuerdo, y acá también les dejo un link, también para que lo descarguen desde Google Play, este programa consiste en YouTube descargar la aplicación en Google Play y el programa en la computadora, instale ese programa en la computadora, a ver como sale acá en el video, a ver, te lo veas, hasta abres el programa, tanto en la computadora como en el móvil, te lo veas y no te resistes como nuevo, de acuerdo, pones un correo, una contraseña, confirmar la contraseña, muy bien, te lo veas, puedes hacer Gmail o Hotmail, muy bien, y luego te conectas, te conectas de la computadora como te has escrito tu video de computadora, ¿no? en el nombre de tu computadora, de acuerdo, y una vez bloqueado, desde la aplicación, entras y controlado en tu computadora, la computadora obviamente tiene que estar instalada también en el programa, de acuerdo, un tutu, a ver, acá les voy a enseñar como está desmitable, como lo tengo, ahí lo tengo, a ver, puedo agrandar el video, puedo agrandar el video, doble clic, a ver, si le damos aquí, y agrandamos el video, agrandamos el video, a ver, puedo retroceder, hago una pausa, retroceder, a ver, puedo controlar toda mi computadora, toda la computadora, a todo el acceso, puedo cambiar la ventana, a hacer el google clic que les enseñe, de acuerdo, ve, y si no puedo cambiar a, aquí, a nuevamente la pausa, donde les enseñe, ve, a ver la computadora, muy bien, les enseñe el tutorial, pequeño y corto, suscríbanse al canal, y pues, les dejen su buen like, ¿no? acá estoy en crear, en mi espacio donde puedo tener hartos videos, hartos contenidos, espero les guste, hasta luego.